Un saludo para Rocknex, de parte de Benny Rotten de Spécimen, y un saludo para el amigo El Vampiro de Paz Descarce en su próximo homenaje, le mando todas las mejores vibras a los seguidores del buen Vampiro, que sí se merece el homenaje. Pido a Rocknex por apoyar a los personajes del rock en México, gracias Rocknex y a toda la banda, saludos de Spécimen.